hola y bienvenidos a pokemon triángulo origen bueno aquí quedamos donde lo pude dejar porque sabéis que cuando yo grabo no grabo exactamente lo correcto grabamos 15 minutos porque la capturadora de mierda que tengo es así bueno bueno y lo que más trato de decir es una cosa entonces éstos aquí pero más allá se le damos o nada sólo quiero darte un pokemon y darte una paliza en una batalla así pues dámelo y ve y verás que te daré más rápido de lo que verás más rápido que canta un grillo en silencio te lo daré en cuanto llegues a la pradera pradera fina vamos allí vamos allí venga hasta luego y procura no llegar tarde venga chado mi línea te está esperando por eso será la pradera fina por eso ya podrías haberte haber tardado podrías haber tardado más prisa casi me duermo bueno dámelo ya por favor un momento pequeñín odio que me digan pequeño no sé por qué pero lo odio es que en realidad soy algo alto soy algo alto pero no sé tengo una n que me digan pequeño es que parece conseguirlo en la tienda es que parece este pokeball este pokeball y ve a la hierba y ve a la hierba alta bien 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 pero acompáñame si acaso no lo logro estoy preparado aquí a capturar mi primer pokemon voy a ser lo mejor de entrenador el incluso mejor que ash montanza postaza postaza haz mostallas de de pueblo mandíbula jajajajaja que gracioso no te flipes hermanito Al fin Una poca What the fuck Si, lo logré Oh no Se ha escapado, mierda Mi brazo Elena, ayúdame Tu sufriendo Es mi placer Pero serás puta Y en otra hermana es puta Otro prostituto Ay, yo no sé Oh, que coño, me va a pasar Está bien, ya te ayudo Ay, está la tris Emprendida y creo que se escucha un poco Ay, solucionado No me había dado cuenta Y eso que caro, bueno, ya me cago Casco, pero que son los difueros Así que Bulbazur 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 Ahora Pokéball Tengo una poción Capturado Joder Listo, capturado Listo Contento ¿Quién anda ahí? Escucho Escucho Gritos ¿Eh? Alguien viene Escóndete No me acondes De puta madre Serás el Team Rocket ¿Eh? Intrusa Ahora 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 serás Una Rem ¿Y si me resisto? Pues bien Ve Pikachu ¿Pikachu? ¿Pikachu? No puedo dormir Bien Bien Pikachu Regresamos Bien Ahora verás Ahora vendrás conmigo ¿Cómo re...? Coño Se la van a violar Se la van a violar Oh no Mi hermanito Es en peligro Tengo que salvarlo Si un Pokémon No No Mi hermana Mejor dicho Mi hermanita No tengo posibilidades A menos que No me jodas Que Bulbazur Es uno de los Pokémon Neilina Si lo uso Tal vez Puedo salvarla Yeah Yeah Amigo mío Has obtenido Un Bulbazur De Elina Odio Odio los Bulbazurs Odio los Chikorita En realidad No los odio Son buenos Pokémon Pero En serio Desde que salió Torterra Cosas así Los Pokémon Y Sextile Lo empecé a odiar No sé por qué Bien Ahora tengo que rescatar A Elina El micro Lo tengo muy Acercado a mí Creo Veamos cómo sale No 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 Tengo Tengo un látigo Zepa No sé por qué Tengo Como una cara De que voy A sufrir Je Eso es lo bueno De drenadores Así que no puedo morir No hay aquí en el empujador Puta Drenadores Bragueta Puta Bragueta Ay Qué asco Tío Puta Bragueta No se Cierra Se 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 Quedado Atascada Hmm Qué hago Intento Partirle La Intento Partirle La cara Y entrar A la A la Cueva O Directamente Aprovecho Que no Me estoy Encontrando Elige Una De las Siguientes Opciones Puedo elegir Opciones Arriba Para partirle La cara Y Yo me En serio Yo prefiero Pasar de largo No Joder Si no Madre Pokémon Nosotros Solamente Tenemos A un Puto Bulbasaur Poder Poder Estúpido A la Creo Creo Que ya Tengo El Botón Porque Si yo Le doy A la C O Algo Así Como Una Combinación Aquí Lo Paso Así Que No Tengo Combinación De Mierda Jaja Meroi Tengo Que Haces Que Haces Aquí ¿Cuál De Las Dos Opciones Chantaje O Miento Yo Miento Pero Mentir Somos Amigos No 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 Me Conoces No Me Lo Creo Juan Juan No Me Lo Creo Juan Angei Mision Falli Que Caño No Mejor Vale Me Vamos Aquí Pokémon En realidad hay buenos ataques de este Bulbasaur Se nota que es de mi hermana Ah Como suquista Bueno Nivel 6 Es mío que estoy formando Esto lo va a pasar rápido Bueno, esta es la forma verdadera Sé cosas tuyas Y sé que a tu jefe no le gustaría saberlo La mujer del jefe Le ha estado poniendo los cuernos contigo Pongamos un ejemplo Si una de tus aventuras Con su mujer Llegará A oídos de tu jefe La persona que sabe Esta información debería Ser tratada Como un invitado Eso Eso por eso Tú Eh Eso por eso Tú no No vistes nada Y Por eso No Dejarás Pasar Mocoso ¿Cómo sabes? No, bueno, lo pego ¿Cómo sabes eso? De acuerdo Te dejaré pasar Pero no le digas a nadie O no O no juego O no me juego El Cuello Si yo me juego el cuello Y yo Tampoco diré nada Aluminio Aluminio Oye Oye Tengo la sensación De Que Tengo la sensación De que Teníamos Que Hacer algo ¿Estás segura? ¿Estás segura? Esa hierba Esa hierba De la uva Jajaja ¿Me están dragando? Perchita Mira el perchita ¿Qué coño perchita? ¿Cómo estás perchita? Este hierba Creo que lo habrán pedido de narco Esta hierba A mí Es que no puedo coger Nada Se lo estrené Pasar de largo O esperar Yo espero Lo que ocurra Yo quiero leer Nada más pausa Pero puedo leer No 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 puedo leer Gracias.